Tres días antes de su asesinato, Andrea le había comentado a su mamá, María Fregoso Márquez, que ya no quería vivir con su novio, el Chava, con quien hace tres meses se había mudado para comenzar una vida de pareja. Al regresar por algunas de sus pertenencias al domicilio en el que vivió con su exnovio en la Colonia 5 de Mayo, Andrea María Fregoso, de 19 años de edad, se encontró con la muerte. La madre de la víctima contó que el joven le aseguraba que podían solucionar los problemas de pareja y volver a vivir juntos. Le pidió unos minutos a solas para hablar al interior de la habitación. Jimena, la hermana menor de Andrea, que la acompañaba ese jueves 22 de octubre de 2020, escuchó dos balazos desde afuera de la vivienda, por lo que corrió a auxiliar a su hermana sin que el presunto responsable se lo permitiera. La versión que dio el exnovio a la hermana fue que se trató de un suicidio y minutos después echó a correr hacia uno de los cerros que rodea la Colonia 5 de Mayo. El presunto feminicida logró escapar cuando escuchó las sirenas de las patrullas que se acercaban, pues la hermana y los vecinos habían dado aviso a la policía y Cruz Roja para que acudieran a auxiliar a la joven. Cuando le hablaba a la policía, pues el fulano estaba, una gritora, una llorona con ellas y todo, y no dejaba entrar al cuarto y después empezó a escuchar la sirena de la policía y eso a correr. A poco más de tres meses del feminicidio de Andrea, la Fiscalía General de Justicia de Sonora no ha dado con el presunto responsable, por lo que la mamá exige desesperada justicia por el crimen de su hija. Ya se cuenta que llegó al hospital general, pero pues llevaba dos balazos en la cabeza por el lado derecho, le pegó dos balazos. O sea, llegó con vida al hospital general. Sí, llegó con vida al hospital, a las ocho de la noche la metieron a quirófano y salió a las once de la noche, pero a las cuatro de la mañana le dio un paro respiratorio y pues falleció. Ni los familiares ni conocidos de El Chava han podido dar noticias a las autoridades sobre su paradero y a la fecha continúa impune el homicidio de la joven de 19 años, a quien su madre recuerda como una niña alegre e ilusionada por cumplir sus metas de vida. Mónica Miranda, Meganoticias.